Este es el espacio en donde le rendimos tributo a los mexicanos que todos los días se la rifan por este país, por México, que quieren construir un nuevo México. Mire, el amaranto ha comprobado ser un alimento de verdad muy sano, con altos niveles de proteína, con gran propiedades nutricionales. Es más, además es muy tradicional con amaranto, hacían nuestros antepasados lo que fue el antecedente del pan de muerto en las primeras festividades de los días de muerto aquí en México. A partir de ayer y hasta el 19 de febrero en el pueblo de Santiago, Tullegualco, en Xochimilco, se realiza la Feria del Amaranto y del Olivo. Nuestro arrifado del día se dedica desde niño a cultivar y transformar en dulces esta semilla prehispánica. Es Domingo Vázquez, productor de Amaranto. Mi nombre es Domingo Vázquez Mendoza, originario de aquí del pueblo de Tullegualco. Me dedico a la actividad del cultivo de amaranto como semilla, a la transformación y a la comercialización. La producción de amaranto la traigo de herencia. La semilla, en la última semana del mes de abril, se deposita en una plancha de lodo que nosotros lo conocemos como almársico. Para transportarla a la tierra, pasa un promedio más o menos como de 30 días. Los meses de julio, agosto y septiembre, seguimos todavía protegiéndola de plagas. La cosecha la hacemos el 12 de diciembre, no precisamente por aspecto religioso, sino por cuestiones de tiempo. Después de cosecharla, ya la traemos al domicilio de cada uno de los productores. La transformación de amaranto es todo el año. Estás transformando la semilla en una palanqueta, en un dulce. Lo más difícil para trabajar con el amaranto es el producto elaborado con miel. Se requiere mucha paciencia y muchos conocimientos. La importancia del amaranto en la cultura mexicana es consumir un dulce totalmente prehispánico, totalmente mexicano, independientemente de los valores nutricionales que tiene. Pues para mí me deja una satisfacción bastante grande. Tengo el privilegio de tener empleo en mi propia casa, darle empleo a mi familia. Es un orgullo y una satisfacción.